Música 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 Aquí tenemos el gran amigo Marcos 9, ¿Ustedes sabían dónde es ese? Él se ve como si tuviera 16 años en realidad. Cuando yo llegué, toda la orquesta que le conté antes, a Nueva York, a Marcos, etc. Y el maestro Bobby Lende acá en el grupo, el aplauso de todos ustedes. ¡Listo la conga! Arturo Ortiz, que este sí, de verdad, que somos amigos, así que yo era chiquito porque nunca fue chiquito. Arturo, parate, saludos al grupo, por favor. Muy bien. Arturo Mediáez allá en la escuela, para la Lega de 12 años. El maestro de piano en el teclado. Adán, Adán Pérez, saludos para Adán. Ahí está, allá en el tenor y en el flauta. Con el Castro, el maestro de Castro, allá. A su lado el señor Eduardo Torres tomó la trompeta de... ¡Maneco! Si te ve, maneco. Y nosotros otros pequeños, perdón. ¿Está mejor eso? Vaya. El maestro Steele, mismo que el gol. y acá Miguel Maño Pérez aquí ven con todos los litios con la mía este es lo que tengo me voy a ir todo dirigido porque me voy a ir a ir a ir a la que bajo me voy a ir a ir a la que bajo me voy a ir a ir a la que bajo si, si, ahora se afectó defendiéndose que es lo que bajo esta es una canción que grabé a mi tuve que se llama Constraza que es más o menos nuevo es un disco que de ustedes deberían tener en su casa si no lo tienen, comprenlo pero compren original por favor no se mueven a comprar piratas por ahí esta es una canción de Omar Alfano es un compositor panameño me ha escrito muchas cosas yo la he grabado durante muchos años y esto es que pasó en el mundo y se sigue contando peor otra vez saludos para todos a mi de verdad me encanta esa baila ya yo sé lo que siento y yo lo voy a decir ahora cuando lo vean se lo voy a decir ya yo sé lo que tú sientes le gritan cuando hacen el paso de la bicicleta esa que es esa ah, eso es mío oigan, esta es una canción de Omar Alfano para aquellos que la necesiten ahí les va este que dice eso no 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 no